Hola, ¿cómo han estado? ¡Qué padre tenerlos por acá por mi canal! Ahora este video va a estar dedicado a los pequeñines del hogar. Espero les guste y les sirva también. Es una idea que les tengo que se llama la estrella de la suerte. Ahora sí, empezamos y bienvenidos. Para esta receta vamos a necesitar lo siguiente. En esta ocasión voy a usar 3 baguettes, pero si ustedes gustan otro tipo de pan, está muy bien. 2 aguacates, mayonesa, tomate cherry, este es opcional, es para la decoración, lechuga, un tomate, unos dulces picadientes, listones de varios colores, cortados como a 25 centímetros de largo, una hoja de máquina y bolsitas de celofán. La medida que voy a usar es 8 por 15. Ahora sí, empezamos nuestra receta. También vamos a necesitar jamón de pavo y premios. Esta es una opción que les doy, pueden dar juegos de mesa, pero también pueden dar juguetitos como pelotas o hasta también chocolates, una variedad de chocolates así grandes. Lo que ustedes gusten pueden dar de premios. Vamos a rebanar los baguettes en 3 partes. En esta ocasión salieron 9. También el tomate lo rebanamos a la mitad. Ahora sí empezamos a armar todo. Ahora vamos a listar nuestra bolsita de celofán. Le ponemos el dulce pegado con un número. Este número es el que nos va a indicar el premio que nos vamos a sacar, porque también a los regalos les vamos a poner el número para que ellos, los niños, busquen su premio. Ahora les digo dónde vamos a acomodar esto. Para eso tenemos que tener el listón limpio y nuestro bolsita limpio. Ahora sí, prosigamos. A nuestro pan le vamos a poner la mayonesa. Vamos a agarrar una de nuestras piezas de jamón de pavo. Justamente aquí vamos a meter nuestro premio. Que quede así escondidito. Vamos a untarle en la tapadera de arriba el aguacate. Vamos a ponerle la lechuga. Y el tomate. Así es como vamos a continuar también con los otros panecitos. Vamos a dejarle también así una parte de la colita del listón para que no se nos pierda el premio y los niños puedan sacarlo. Prosigamos. Ya terminamos nuestros lonchecitos. Ya tienen su listón cada uno. Y por supuesto, su premio que no puede faltar. Ya listamos un plato, miren, así redondo, grandecito. O un plato grande, no importa. Y así redondo. Y ahorita les digo cómo lo vamos a empezar a armar. Ya está nuestro resultado final. Miren qué hermoso se ve. Le puse esta decoración. También podemos ponerle así botanitas alrededor para que cuando agarren su baguette puedan servirse poquitas botanas. Ahora, miren, ya tenemos acá también nuestros premios. Ya es el momento emocionante de que qué se sacarán. Y también, miren, vamos a agarrar uno de nuestros baguette. Miren, la forma como hay que sacarlo es jalarlo. Y es como se viene nuestro dulcecito. Y ahí viene el premio. Recuerden de ponerlo siempre metido entre el jamón. Doblan el jamón a la mitad. Meten en medio el dulcecito. Y así van acomodando los demás ingredientes. Así como les expliqué anteriormente. Ahora sí, miren. Espero que esta idea les sirva para que pasen momentos muy hermosos con sus hijos. O con sus nietos. O con sus sobrinos. Que pasen excelente día. Y les deseamos muchas bendiciones a todos los niños del mundo. Se les quiere que tengan bonito día. Bye.